Y como saben ustedes, es consultora, analista política demócrata. Y también le damos las buenas noches a Fran Rodríguez, analista político republicano. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta, comienzo contigo. ¿Por qué no debe ir, Fran? No, yo me alegro mucho que vaya, porque si él cree que eso es lo que le conviene a su candidatura, y sobre todo a la Florida, pues que sea consecuente con sus ideas, ya es hora. De hecho, más allá de un tema político, es un tema ético. ¿Éticamente crees que debe ir? Bueno, yo jamás he ido a Cuba ni iré. De hecho, nunca me he ido de Cuba. Siempre sigo pensando en mi cubita la bella. Este señor, con su bronceado, con su sonrisa colgate, ha cambiado todas sus opiniones. Si tú me dijeras que ha cambiado de parecer en un tema, pero él se bautizó demócrata, y ha rezado el credo. Pero ha mandado una confusión muy grande, porque Debbie Wasserman Schultz, la jefa de los demócratas en la Cámara, está en contra del embargo. Joe García nunca se ha pronunciado que hay que quitar el embargo. El presidente Obama no ha quitado el embargo. O sea, que él es como que ha lanzado una idea. Yo no puedo creerle que sea sincero, porque él ha perdido toda credibilidad conmigo como ciudadano de la Florida. Pero si él quiere ir a Cuba, le va a costar. Mili, ¿debe visitar un país en el que no hay elecciones libres y pluripartidistas, en el que se violan los derechos humanos? Bueno, yo creo que primero, yo no escuché que él dijo que él iba a Cuba. Fue un vocero de él en Tampa, y el contexto de esto es muy claro. O sea, en Tampa hay muchas personas, muchas compañías, que están a favor de eliminar el embargo, que no lo pueden hacer. Ni el gobernador de la Florida de ningún estado puede eliminar el embargo, porque eso está en la ley. Es codificado. Está codificado. Está codificado en la ley del Congreso de los Estados Unidos hasta que no haya elecciones libres, hasta que no haya derechos de expresión libre y que se acaben los presos políticos. Si él quiere ir, yo no soy vocero de su campaña, si él quiere ir, todavía no sabemos para qué va a ir. Si se va a reunir con los disidentes, qué es lo que va a hacer. O sea, ahí yo creo que se ha hecho un tornado mediático. Pero además, si va, va en título de qué, porque hoy día él no es un legislador, no es gobernador, ¿en título de qué, de candidato? No sé, no te sé decir, porque lo que yo he escuchado, lo que yo sí sé, es que un vocero de él le preguntaron en Tampa que si él iría a Cuba, y dijo, sí, él iría un día. Vamos a escuchar unas declaraciones que él hizo en el pasado a un popular programa de la televisión estadounidense. Frank dice que el embargo no es efectivo. Bueno, esa es la línea famosa que dice que es una locura seguir haciendo lo que siempre has hecho, si no ha tenido ninguno resultado, y él dice eso, lo repite como un papagayo. Este señor, para mí, totalmente inconsecuente, él no va a ser el gobernador de la Florida, va a perder su tiempo cuando vaya a Cuba, el gobierno le demostrará lo que quiera ver, y en fin y al cabo, como bien dice Emilio, él no tiene ninguna potestad al respecto. Ahora, eso sí, en estos momentos da la casualidad que los venezolanos están en Washington, han logrado que la primera comisión con que se reunieron vote a favor de sanciones contra el gobierno de Venezuela. Si el señor Cruz se creía que se iba a ganar el voto venezolano, además del cubano en Miami, él mismo se acaba de hundir. No sé si él está esperando el voto de los puertorriqueños en Orlando, no sé. Pero yo creo que el decir eso, yo conozco muchos venezolanos, muchísimos venezolanos que viven aquí hace muchos años, que estaban a favor de eliminar el embargo, y no estamos hablando del embargo. Lo que nosotros apoyamos, los demócratas apoyamos, David Wasserman Schultz, el congresista Joe García, es ese contacto de persona a persona, que ha permitido que conozcamos a los disidentes en Cuba, los opositores, que los hemos podido apoyar, que hemos podido... La política de puertas abiertas con la otra política más dura, de puertas abiertas. Más allá de eso, yo creo que... Más allá de eso, los Estados Unidos no pueden hacerlo, porque la ley dice que no se puede hacer. Ahora, tú estás hablando de Charlie Criss. ¿Tú crees que en realidad esto es importante? Y no es más importante que el gobernador Rick Scott se negó a aumentar el sueldo mínimo. Eso para mí es más terrible. Sí, pero ahí nos estamos saliendo del tema. Estamos hablando del caso del embargo de Cuba específicamente. Pero estamos hablando de qué es lo que es importante. Yo no creo que esto lo vaya a ayudar a él en la campaña. Ni lo va a ayudar ni le va a hacer daño. Esta pregunta para los dos. Y voy contigo primero, Frank. Estas declaraciones que ha hecho, tiene que haber un estudio, tiene que haber una estrategia. No son declaraciones hechas a lo loco. ¿Las hubiera hecho un político en campaña años atrás? ¿O esto significa que ha habido un cambio demográfico en lo que es el exilio cubano-americano? No, este señor simplemente se sabe perdido y lanza una bola. Obviamente, en el milio ese que yo ya mencionaba, en Tampa, hay muchísimos que quieren hacer negocio con esa dictadura, le importa tres pepinos. Demócratas y republicanos. Y muchísimos republicanos. Y muchísimos de los dos. Gobernador de Georgia, gobernadores de otros estados que están empujando, pero fuertemente, para que se elimine el embargo. Entonces, Mili está diciendo que ella está en contra de que se quite el embargo. O sea, que ella está en contra de la actitud que ha tomado este señor. Este señor es inconsecuente. Pero un momentito, yo no digo que estoy en contra o a favor. Yo simplemente digo lo que es la realidad. La realidad es que yo apoyo ese contacto persona a persona. El embargo no se puede quitar. No se puede quitar hasta que no hayan elecciones libres en Cuba. ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy a favor de la ley. La ley dice que no se puede eliminar el embargo. Ella no se quiere pronunciar. Yo sí, yo estoy a favor del embargo. Mili. Bueno, yo estoy a favor de lo que existe en la ley. Yo estoy a favor de contacto de persona a persona. Estoy a favor de que... Por ejemplo, hay quien dice que el embargo lo único que ha hecho es darle la oportunidad al régimen cubano de justificar, a través de esas sanciones, su fracaso político, económico y social. Sí, lo dicen. Pero la realidad es que en Cuba no hay libertad en este momento. Que en Cuba, hasta que no haya libertad, hasta que no haya derecho de expresión, hasta que los presos políticos no salgan de Cuba, de las cárceles, hasta que no exista una verdadera libertad en Cuba, ese embargo no se va a levantar. ¿Por qué? Porque el Congreso lo aprobó de esa manera. Si mañana la mayoría del Congreso dice otra cosa, pues entonces esa será la ley de los Estados Unidos. Pero en este momento hablar sobre el embargo me parece que no tiene sentido. O sea, es irrelevante completamente. Ahora, de que una persona se pronuncie a favor o en contra del embargo no lo hace ni comunista, ni lo hace que apoye. Simplemente es una opinión. Tenemos que tener opiniones, ¿verdad? Yo creo que existe la libertad de las opiniones. Yo tengo la mía clara. Muy bien, perfecto. Pero si él tiene esa opinión aparte, eso es él. Ella no puede atacarlo mucho porque él es demócrata ahora. Ahora, cuando ustedes nos lo devuelvan como republicanos, entonces ella podrá de nuevo atacarlo. Ahora, ¿qué hablas de eso? Él tiene un doble discurso. Tiene un doble discurso y eso está grabado, está allí. Cuando era republicano, criticó, no sé si ustedes lo recuerdan, a su entonces opositor, Jim Davis. En aquel momento, él había viajado a la isla y se manifestó en contra de esto. Después, ahora ha cambiado. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se dice? ¿Un cambia casaca? Más que eso. Él es un postalista total. En Cuba eso era un postalista. Un tipo que todo es risa y fantástico. Mira, él se apareció en el Versailles con un pulovito rosadito. Ahí te lo está diciendo todo. Él quiere ahora ser más izquierdista que los izquierdistas. Vamos a hablar de ideas y vamos a dejar de descalificar a las personas. Vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de políticas. Yo me he pronunciado. Si la política del gobernador, del exgobernador, Chris, ha cambiado, él tendrá sus razones y las ha dado. Todas, cambió todas. Bueno, ¿y qué me dice de Scott? Scott no ha cambiado, primero estaba en contra de apoyar el Medicaid, ahora está a favor del Medicaid. Estaba en contra de los Dreamers, ahora está a favor de los Dreamers. Todos los políticos cuando le aprieta el zapato y quieren ser elegidos y tienen miedo de perder porque te aseguro que Rick Scott no va a ganar las elecciones. Porque ni los republicanos lo quieren. Le sugiero algo a los dos. Vamos a escuchar declaraciones del senador cubano americano, Marco Rubio, sobre ese tema. Es una placa, ahí tenemos la placa, que es lo que ha dicho al respecto. Dice, mi predicción es que a finales de esas elecciones incluso los demócratas tendrán que avergonzarse de Charlie Cliss de que se convirtió en demócrata. Como decíamos anteriormente, fue en un momento republicano, fue independiente después, durante un periodo, y actualmente demócrata. Él es del partido Charlie Cliss, eso es todo. Lo que quiere es su futuro. Señores, tenemos que estar a favor del embargo en Venezuela y en Cuba. Tenemos que estar en contra de las dos dictaduras. Pregúntale a los venezolanos si ellos quieren un embargo a su país. Los venezolanos fueron a Washington y han pedido... ¿Han pedido un embargo? Sí, han pedido. ¿Han pedido un embargo? Sí, y la MUD... ¿Han pedido un embargo? La MUD, la Mesa de Unidad Democrática, tuvo una reunión y dijo, por favor, no haya un embargo. La Mesa de Unidad, pero los patriotas de verdad, los que están en la calle muriendo, esos jóvenes, sí quieren seleccionar. No, señor, no tú me puedes hablar de eso. Primero que tengo la mayoría... ¿Por qué no puedo hablar de eso? Porque yo tengo la mayoría de mi familia que está en Venezuela y te aseguro que no quieren un embargo. Te lo aseguro 100% de que no quieren un embargo. Serán las personas que están aquí, que son republicanos, de forma de pensar que quieren ser... Los venezolanos no son republicanos. ¿Entonces qué estás hablando? El problema que tienen ustedes con este señor que han heredado un cafre, ustedes no saben, ojalá que este señor no se lo hubiera metido en su partido. Está ahogando por ideas que están en contra de las tuyas, en contra de Debbie Wasserman, en contra de la de Joe García. Así que cuando... Y hay mucho de nuevo después. Pero entonces, ¿por qué lo hace? Porque es un anormal. Ese señor no sabe lo que está haciendo, se ha jugado esa bola y le va a salir horrible. Yo siempre he dicho que cuando uno no tiene justificación para sus ideas, lo que hace es descalificar e insultar a las otras personas. Frank, no insulte porque quedas mal tú. Simplemente, él tiene opiniones distintas. Dentro del Partido Demócrata hay personas muy izquierdistas, hay personas muy centristas. Y eso es lo que nos hace un partido... ¿Dónde está Charlie Criss? Mira, te voy a decir una cosa. Charlie Criss está en el medio. Te voy a decir por qué. Del Partido Demócrata. Del Partido Demócrata. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, en lo de vouchers. Él todavía no ha dicho que él se va a declarar en contra de los vouchers. Y muchos en el Partido Demócrata le están esperando a que venga ahora a finales de junio una reunión, una conferencia que va a haber en Hollywood, donde le van a hacer preguntas sobre cuál es en realidad la posición tuya acerca de ciertos temas que son importantísimos para los demócatas. El no quitarle fondos a las escuelas públicas para dárselo a las escuelas privadas. Él todavía no se ha declarado en eso. Y hay muchos demócatas que están... Vamos de nuevo con el tema de Charlie Criss. Costo político. De nuevo, insisto que esas declaraciones no son fortuitas. Hay algo... Lo hizo por algo. Costo político. ¿Tendrá costo político para él? Bueno, en vista que él no es anormal, en vista que él es normal, entonces normalmente vio el panorama y decidió que esto es lo que quiere el pueblo. Entonces tomó esa decisión, porque él es muy inteligente. Y dijo, ¡ah! Pues mira, con esta sí que yo voy a ganar las elecciones de la Florida. ¿Milly? Muy posiblemente. Él ha hecho unas encuestas y ha tomado decisiones y tomó su riesgo, como los políticos siempre lo hacen. Cuando Mitt Romney dijo que el 47% no le importaba, eso fue un riesgo que él tomó. Él hizo una encuesta e interpretó la encuesta y ahí estamos, perdió sus elecciones. Entonces, todo político cuando se postula, hace sus encuestas, tiene sus asesores y toma decisiones basadas en lo que piensa, lo que cree y lo que las encuestas le dicen. Y yo creo que si él lo ha hecho, él tiene que tener sus razones. Chuyo, ya me voy con esto y quiero preguntarle, quiero saber la opinión de los dos. Hablabas anteriormente del tema del embargo. ¿Por qué se debe, Fran, desde tu punto de vista, mantener el embargo? ¿No simplemente para que Cuba no tenga acceso a los fondos internacionales, a la banca internacional? Cuando yo era un niño en Cuba, gritamos, Yankee, go home. Y los yankees se fueron para su casa. Es un asunto moral, señores. A Estados Unidos Cuba le ha hecho horrores. Ha acabado en todo el mundo, desde Angola, desde Siria. Le ha creado guerras en El Salvador. Le ha robado a Venezuela su libertad. Ahora, ese gobierno que no sirve para nada, hay que oponerse a ese gobierno y por lo menos moralmente tener una actitud recta, estamos en contra de hacer negocios con la gente que todavía hoy nos están apabullando. ¿Y por qué no contra China, que es un país comunista? ¿También? ¿Qué oprime? ¿También? Ah, entonces tú estás a favor de hacer... Entonces no vamos a comprar nada porque todo se hace en China. Yo no compraría nada en China. Walmart compra todo en China, que son republicanos. Estamos hablando de Home Depot compra todo en China, que son republicanos. Hay tantos republicanos que le compran... Es más, la mayoría de los productos en Estados Unidos son hechos en China. ¿Por qué no le hacemos un embargo a China? Yo estoy a favor. Cuéntame. No, yo estoy a favor. ¿Y por qué los republicanos no están de acuerdo con eso? Yo no soy político. Tú dices que los políticos... Yo, gracias a Dios, no soy político. Nunca he trabajado en ninguna campaña. Yo soy un ciudadano que viene a expresar, efectivamente, en China no hay libertad. En China es un comunismo para el partido, para la cúpula, donde el pueblo no se puede expresar. No puedes ni tener hijos. Claro que yo estoy en contra también del gobierno chino. Definitivamente, en total, totalmente estoy contra el comunismo en cualquier país. Con estas palabras de Frank nos vamos. Gracias, Mili. Bien, por haber estado aquí. Frank, un placer verte, como siempre. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos a conversar con el ex vicepresidente peruano Raúl Díez Canseco Terry. Pero antes de eso, vamos a ver la reacción del presidente Barack Obama a la repentina interrupción de su discurso ante el Comité Nacional Demócrata en California. Y si lo hacemos, lo asegúrate de que... Freedom. I agree with you. Although, why don't I talk about it later, because I'm just about to finish. You and me, we'll talk about it. All right, I'm going to be coming around. There you go. I agree with you. We have... I want to hear from you. I love you back. You kind of screwed up my ending, but that's okay. esto está bien y tenemos libre speech en este país que es genial